Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Leon, Leon, ¿estás bien? Sí Pero la cosa se ha puesto fea, muy fea ¡Joder! Chris, escúchame Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera La agente Sherry Birken y Jake Muller El hijo de Albert Wesker ¿Wesker? Chris, tiene los anticuerpos del virus C Entendido Voy para allá Bien, gracias Leon, espera Tengo que decirte algo Badawong ha muerto Recibido Sherry y Jake te necesitan No los defraudes ¿Estás bien? Encontremos a los supervivientes y larguémonos de aquí Central aquí, Echo ¿Me recibe? Echo aquí, Central Informe ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Tenemos que evacuar! ¡Vamos! Hemos detectado trazas del virus C en el gas Parece el mismo gas Buscamos a supervivientes de la evacuación Un momento Queremos ayudar Muy bien, vamos No te acerques al gas Calma, no lo haré Elena Recibido Elena Vale, he entendido ¡Disparad! ¡Por aquí! Todo en orden ¿Qué tal la caída afuera? No veo más que un puto infierno Y parece la punta del iceberg Vamos de camino a la torre 4 para evitar los evacuantes Tenemos un vehículo afuera Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias ¿Qué trata de mí? ¡No! ¡No! Todo en orden? ¿Qué tal ahí fuera? No veo más que un puto infierno Y parece la punta del iceberg Vamos de camino a la torre 4 para... Tenemos un vehículo fuera Si lo necesitáis Mierda Esperad Yo la abriré Maldita sea Debemos irnos Muy bien, venga Vamos Y el vehículo Ahí fuera Venga Venga Deprisa Venga 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Elena! ¡Recibido! ¡No mires atrás! ¡Largo! Mierda. Buena suerte. Vale, agarraos. ¿De dónde ha salido toda esta ceniza? Probablemente del misil. ¡Gracias! 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 ¡Nos van a rodear! ¡Debemos irnos! ¡Gracias! 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 ¡Mueros! ¡Mueros! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Aaahhh! Buen trabajo Buen trabajo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¡Leon! ¡Es...! ¡Ada! Pensaba que había muerto. ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Leon! ¡Por allí! ¡Gracias! ¡Ada! ¡Yep! ¡Suscríbete! 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 por aquí? Sí, continúa en esa dirección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡León, mira! ¡Borre! ¡Por aquí! ¡Adentro! ¡Mierda! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Asciende! ¡Este chisme no va a aguantar mucho más! ¡Solo unas cuantas manzanas más! ¡Elena! ¡No sube! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Y otra vez. ¡Me decís! ¡Me decís! ¡Chemás! ¡A mi hijo de Huesca! ¡Has utilizado la sangre! ¡Eres bastardo para hacer el virus más fuerte! Espero que tengas amigos en el otro barrio. Aquí nadie te echará de menos. ¡A mi hijo de Huesca! ¡Ese es el maldito! ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Adentro! Me alegra que estés bien. ¡Acelera! ¡Por lo más deprisa que puedo! ¡Aquí viene! ¡Preparado! ¡Aquí viene! ¡Preparado! ¡No! Creo que no hemos cabreado. Podemos eliminarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Malditos! ¡Suscríbete! 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 Más que una amiga, ¿verdad? ¿Sientes algo por ella? No te recomiendo que mires hacia abajo ¡No iba a hacerlo! Crucemos los dedos para que no suceda más ¡Simmons! Sigue vivo No debería haberse deshecho del encorce ¡Nada! ¡Ha subido! ¡Deprisa! Vale, basta ya de cazar ¡Vas a caer, ¡Simmons! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Gracias! ¡Deprisa! ¡No! ¡Deprisa! ¡Mierda! ¡Salta! ¡Vamos, Leon! ¡Date prisa! Siempre me toca ir con mierda. ¡Cuidado! ¡Oda! ¡Me odias! ¡Dispárale! ¡Ahora! ¡Deja que te... ¡Ada! ¡Helena, cúbreme! ¡Leon! ¡Ada! ¡Me oyes! ¡No puedes acabar así! ¡No deja que te haya hecho, Leon! ¡No lo sé si se siente hombre con ello! Ven, amigo, a por mío. Estaremos juntos para siempre. No, si puedo evitarlo. ¡Vamos, despierta! Si de verdad eres hada, sé que puedes salir de esta. Los dos podemos. Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. Por si no lo habías notado, Simmons no lleva bien que lo rechace. Nada que merezca la pena. No, no, no... No, no, no... No, no... ¡Suscríbete! 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 ¡Voy enseguida! ¡Suscríbete! 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 Por tu vida Yo paso No siempre se consigue lo que se quiere, Simmons ¡No! ¡No! Digamos que este es el fin Deberías haberlo superado, Simmons ¿Qué eres? ¿Por qué nos ayudas? Me gustaría quedarme, pero tengo que irme Te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea Ya nos veremos, Leon ¡Ada! ¿A qué estás esperando? Ve tras ella No, no nos separaremos No, no nos separamos Ese es nuestro billete de salida, si llegamos. No se rinde nunca, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado. Por fin vas a recibir tu merecido, Simons. Seguro que en el infierno hay un lugar para ti. Seguro que en el infierno hay un lugar para ti. Eso pensábamos la última vez. Hay que llegar a ese helicóptero. Y cuanto antes, mejor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Te gusta jugar duro, ¿no? ¡Vale! ¡Lo que estás haciendo funciona! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Helena! ¡Vale! ¡Esto pinta mal! ¡Tenemos que llegar al helicóptero! ¡Gracias! 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 ¡Hacia atrás! ¿Es una broma? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Un pararrayón! Si absorbe eso, se llevará un calambrazo. ¡Suscríbete! 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 Ahora apúntale a la cabeza Esto no está funcionando Tienes razón, estamos perdiendo el tiempo ¡Elena, el pararrayos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! 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 Creía que teníamos un trato. ¿Cumplirás tu promesa? Un trato es un trato. ¿Cumplirás tu promesa?